Yo pienso que cuando se habla con la verdad, nos da una libertad. Nos ayuda a hacer más, a sacar lo que tenemos de adentro hacia afuera y eso es lo que nos hace libres. Yo creo que a veces somos mentirosos por instinto o por defensas. Hay personas que mienten folclóricamente y otras que mienten por necesidad. Una verdad, por ejemplo, para decirle a mis hijas, ¿cierto? Yo las he querido mucho. Ellas pues se han manejado muy regular conmigo. Y yo ahí ves que les digo que no las quiero, pero en realidad esa sí es una mentira. Porque uno por el rencor y por las cosas de la vida, uno le dice no te quiero, no te quiero, pero mentira. Por dentro estar viendo uno de amor y de cariño.